Cicela, si tuvieras que elegir la edad del Príncipe Azul que viene, ¿a qué edad estaríamos apostando? No, 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 no apuesto a nada. Un número, un deseo. No, no, no apuesto a nada, apuesto al amor, nada más que al amor, a la sinceridad. 70. No, ¿por qué 70? Bueno, 70 ya sabemos que no. No, no, pero si Macri... No, no, Mauricio, ¿por qué decís 70? ¿Estás pensando en algo? Que siempre está bien dispuesto. A tu papá que siempre está bien dispuesto. Yo sabía que por algo decías... Debe conocer a alguien. ¿Eh? Debe conocer a alguien para presentarle. A tu papá, ya lo dijo. A tu papá, a tu papá. No, gracias, gracias, gracias. Muy amable, muy gentil, señor. Bueno. Muchas gracias.